Se está coordinando con la Asociación de Comparsas del Chaco y otras instituciones también que nos están brindando su apoyo. ¿Para qué? Para elaborar un buen cronograma de actividades del carnaval chaqueño, desde las precarnavaleras, elección de reinas, comadres, compadres, también las festividades originarias que tenemos como son el Ñandereco, Aretehuazú y la Fiesta Guarani. Se está trabajando en un reglamento, una convocatoria que permita que todas las comparsas presenten algo novedoso, es siempre también recalcando nuestra cultura regional, se va a trabajar también en ese aspecto, que se realce todo lo que es la cultura nacional y regional. Y también nos deja de lado lo que es la parte internacional también, pero resaltando siempre lo nuestro. Se va a hacer el lanzamiento en estos próximos días de manera oficial, pero ya se puede ir adelantando que todas las comparsas que forman parte o quieren ser parte de la ACCH, de la Asociación de Comparsas del Chaco, pueden ir a personarse a las oficinas del EXERPE, el jefe Arandu Cuba, a presentar su inscripción. Para lo que van a ser toda esta serie de actividades carnavaleras. Hasta el momento se tienen confirmadas unas 14 comparsas, pero se espera llegar a las 18 o 20 comparsas. Se tiene previsto que sea un solo curso, hacerlo a lo grande, y el día domingo hacer el curso del quebracho, se tiene programado, y se lo va a hacer de la mejor manera posible. ¡Gracias! ¡Gracias!